Esloras, vas a ver barcos Estamos sobre una Silver 2.10 Es una Center Console La lancha con consola central Y de una calidad superior a lo que es un Tracker Esto ya viene desde Estados Unidos, Europa Y acá obviamente está llegando un montón Y cada vez se ven más este tipo de embarcaciones Esto es todo plástico reforzado con fibra de vidrio O sea, no usamos madera para que no se pudra Y tenemos los gelcots y todos los materiales de la más alta calidad La distribución está esta dinette que tenés acá Que también hay una mesa Después adentro de la consola tenemos un baño En la parte de popa tenemos otra dinette un poquito más chica que esta Para tres personas cómodas Y también hay una mesa Que es una puerta que al rebatirla funciona como mesa Y atrás del asiento del timonel Que es para dos personas Tenés una bacha con agua potable Es un baño eléctrico Que gracias al diseño de esta lancha Se pudo colocar Y funciona espectacular para el que sale A pasear durante todo el día Tiene un ojo de huele el baño Para darle un poquito de paredería en el baño Y para que seque O para darle luz también Las opciones de colores son variadas Es a gusto del cliente Los materiales son telas náuticas Las alfombras también Eso son todos materiales náuticos Hay alfombras Se puede utilizar lo que es goma en vez de alfombra La embarcación así como la van a ver en el video Está casi estándar Nosotros la entregamos con un GPS con ecosonda Con BHF, con baño eléctrico La bacha con agua potable Tapizados completos, herrería, el techo El techo es rebatible para el tema de la guardería Bueno, las mesas, todo Así como la van a ver en el video Una gran faceta de las personas que vienen a buscar la lancha Es por pesca o por familia Y es por la amplitud que le da el tema de la consola central Que podés caminar alrededor Que podés pasar el día en una lancha mucho más abierta Y con mayor espacio para disfrutar Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo La podés motorizar desde 115 hasta 200 HP Cualquiera de las motorizaciones dentro de ese rango A la lancha le van perfecto Desde el 115 que es la motorización más chica Hasta el 200 andan todos bárbaros Después es una cuestión económica o de uso Pero cualquiera de los motores andan muy bien para la lancha Las prestaciones son óptimas Anda a 43 nudos de velocidad máxima 24 de crucero Y no tienen ningún problema para salir al planeo Por más que esté con 10 personas Que es lo que está habilitado por prefectura No hay mayores problemas con eso Por el tema de los colores Es la elección del cliente generalmente Y muchas veces el cliente viene con ideas Y accesorios Todo eso se puede ir hablando Durante la construcción Y lo colocamos muchas veces El público es muy variado Desde jóvenes o gente relativamente joven Hasta personas más grandes que les gusta la pesca Inclusive vienen con la familia El tema del baño es una adicional Una adicional que muchas veces define la compra de una lancha Y bueno, también el que viene mucho Es el que le gusta el estilo americano de la lancha En importancia me parece que la parte técnica de la lancha Está muy estudiada Por ejemplo, el tanque de combustible Está justo en el centro de gravedad de la lancha Lo que hace que no influya si está vacío o lleno el tanque Después, a nivel calidad Intentamos darle la mayor calidad Ya sea en la parte del techo en inoxidable Que es un trabajo súper prolijo Es pulido Y con... Es inoxidable, no es cromado Así mismo como todas las barandas Y toda esa... Toda la parte inoxidable está muy cuidada Después, el tema de los respaldos Vos podrías sacar los respaldos Y dejar la lancha más libre hacia Popa Después lo podemos mostrar Y también el respaldo del timonel se puede girar Cuestión de estar sentado mirando hacia Popa ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo La Silver 210 es una consolidada embarcación con consola central Que meticulosamente fabrica el astillero Silver Boats de Argentina En esta presentación de esloras Tenemos mucho para contarte de esta lancha Pero vamos a empezar enumerando sus principales características Empezamos, como siempre, por su eslora Que es de 6 metros y medio Con una manga de 2 metros con 30 Su calado es de 33 centímetros Y su puntal es de 1 metro con 25 Y sin motor pesa 1000 kilogramos Su rango de potencia recomendado va desde los 115 a los 200 HP Su tanque de combustible es de 130 litros Y cuenta con una habilitación para 10 personas Se trata de un excelente producto de alta gama con consola central Algo que hasta hace poco tiempo Era casi exclusividad de los trackers para pesca El techo, estilo tender Podríamos decirle suma importancia y armonía al conjunto Este tiene la posibilidad de retraerse Como vemos en las imágenes Y es ideal para la estiva en la guardería Como así también para el transporte por tierra en trailer El interior es transitable Dinámico Y donde abundan los lugares de guarda El baño compartimentado De generosas dimensiones Es uno de los grandes atributos de esta embarcación Que no llega a los 7 metros de eslora El puesto de gobierno es cómodo y práctico Para diferentes posiciones de manejo Y como también observamos en las imágenes Confortable para ir dos personas Hablemos un poco de sus condiciones de navegación Esta unidad está motorizada con un fuera de borda Mercury De 150 HP 4 tiempos Un clásico motor americano de 4 cilindros en línea 3 litros de desplazamiento Y un peso de 206 kilogramos El mismo está dotado de una hélice original De aluminio de paso 18 pulgadas Al darle potencia y sin elevar su proa Comienza a deslizarse rápidamente sobre el agua Hasta alcanzar su velocidad crucero De 24 nudos promedio A una potencia de 3500 vueltas Alcanza los 43 nudos Al régimen máximo del motor Que en este caso es de 6000 RPM El importante francobordo asegura una navegación seca y segura No se escuchan ruidos estructurales Y evidentemente estamos en presencia de un diseño de casco altamente efectivo Ante la presencia de oleaje o giros exigidos Como siempre en las pruebas que realizamos en todas las embarcaciones argentinas Usamos WD-40 Un producto que no puede faltar en tu embarcación Y que puede ayudarte a resolver infinidad de inconvenientes y contratiempos Porque WD-40 siempre tiene otro uso Si bien estamos en presencia de una lancha que tiene un peso importante Estamos hablando de 1206 kg con el motor incluido Ese mismo diseño del que les hablaba Le permite una buena performance de navegación Con un consumo razonable Los 130 litros de combustible que estiva Le hacen apta para largas travesías Concluyendo La Silver 210 es una versátil embarcación construida por Silver Boats Un joven astillero encabezado por Nicolás Bernero Arquitecto naval Quien está detrás de cada uno de los detalles de esta lancha Posicionada en el podio de las consolas central del país ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo